Gracias, buenas tardes. A tan solo tres kilómetros del colapso en la autopista General Cañas encontramos este puente Bailey en Barreal de Heredia, utilizado ahora como una ruta alterna después del colapso. Miles de vehículos transitan por esta vía y el sonido y las vibraciones preocupan a los usuarios quienes lo consideran una amenaza. Al igual que en la General Cañas, este puente Bailey fue colocado por un hundimiento en carretera. Hoy es una ruta alterna y soporta carros, buses y camiones cargados a por la hora. El exceso de carros que está pasando es algo fuera de lo normal. Yo como vecino acá del Barreal estoy preocupado, porque en un bus de esos puede venir un hijo mío, puede venir un vecino ha llegado y sucede algo y no veo ninguna persona del ministerio, mucho menos del gobierno, tomando cartas en el asunto. Y estando aquí parado se siente demasiado como simple el suelo. Y tarde o temprano este también va a llegar a colapsar. El puente comunica a Barreal con Lagunilla de Heredia. Sus bases no parecen estables según los vecinos. Y el deterioro es evidente después de tres años de funcionamiento. En el día de ayer pasó una grúa también bastante grande, una de seis llantas a cada lado por este lado y sin embargo nadie se preocupa por velar que este puente también no está en muy buen estado. Como en la mayoría de puentes Bailey en el Valle Central, este no tiene señales con los límites de peso que soporta. Sin ninguna señalización de decir tanto tonelaje, tantos kilos que debe pasar un carro acá, no se manda un profesional a valorizar el mal estado en que está nuestro puente, que pronto va a suceder algo, una catástrofe, algo peligroso. Cuando pasan vehículos muy cargados, el puente, como decimos los chicos, se pandea, se hace como un arco, lo que pone en peligro y uno duda de que sea un puente que vaya a soportar tanto tránsito y tanto peso. Huecos, bases inestables, falta de límites y flujo pesado de vehículos convierten este puente en una amenaza según los conductores, quienes tienen muchas preguntas para las autoridades del MOP. Intentamos conocer su postura, pero nuevamente la oficina de prensa indicó que nadie podía atender consultas sobre este tema por reuniones y otros compromisos. Bien, compañeros, contarles que después de permanecer por varios minutos en este sector logramos comprobar que los conductores de vehículos pesados disminuyen notablemente la velocidad al ingresar a este puente, lo que genera presas de varios kilómetros atrás. Un reporte de Rodolfo Mora para Noticias Repretel. ¡Gracias!